El cambio de estación Muy buenos días amigos, soy Raúl Vargas, hoy 21 de diciembre del año 2050, a las 11 y 37 horas comienza oficialmente el verano y ya se está sintiendo el cambio de estación. Se prevén intensas lluvias durante el transcurso de los próximos cinco días en la selva central y sur del país, especialmente en la selva alta del Cusco, por lo que el gobierno ha decretado el primer cierre temporal del acceso a la ciudadela de Machu Picchu de esta temporada. Un panorama opuesto presenta la vertiente occidental de la cordillera en la sierra sur del país, debido a la ausencia de lluvias, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua en esta región. Mientras que Tumbes y Piura vienen registrando lluvias muy intensas como consecuencia del actual fenómeno del Niño y donde las temperaturas ya vienen superando los 38 grados Celsius. Las proyecciones indican que este fenómeno, el Niño, sería uno de los más devastadores de la historia. En la selva norte, las lluvias vienen siendo muy esporádicas debido a la ola de sequías que vienen afectando esa zona durante los últimos ocho años. Y llegamos a Lima, la temperatura sobrepasa los 30 grados Celsius con un índice de radiación muy extremo, algo desgraciadamente muy común en los últimos años. Este fue el pronóstico de hoy. El Cenami continuará vigilando la evolución que tiene el fenómeno del Niño. El Perú es uno de los países más vulnerables a los impactos de la variabilidad del clima y del cambio climático. Investigaciones del Cenami dan cuenta de cambios en la temperatura en los últimos 45 años, principalmente en la región andina. Se espera que en los próximos años desaparezcan la mayoría de los glaciares ubicados por debajo de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, afectando la agricultura y la disponibilidad de agua para el consumo humano. Hoy más que nunca, es prioritario fortalecer la observación del clima. Recordemos las lluvias extremas que se registraron en el verano del 2010 en la sierra sur del Perú y que afectaron principalmente al Cusco, ocasionando deslizamientos y desbordes del río Uruguay. Para comprender mejor los impactos del cambio climático en nuestro país, vamos a conversar con el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente. Muy buenos días, señor ministro. ¿Por qué los extremos del clima se están volviendo cada vez más frecuentes en nuestro país? Buenos días, Raúl. Hoy día estamos sufriendo el cambio climático. Y el cambio climático se origina en el incremento de la temperatura en el planeta, que obviamente también se está incrementando en el Perú. Por ello, hoy estamos viendo el retroceso de los glaciares. Y eso implica un riesgo altísimo a nuestra agricultura, a la agrobiodiversidad, a nuestros cultivos nativos y también al agua que sirve de abastecimiento, en especial a las ciudades de la costa. En la selva peruana estamos viendo problemas de friajes constantes y en el altiplano de heladas más severas y más recurrentes. Eso es lo que estamos sufriendo hoy. Si hoy día no tomamos decisiones, esto se va a multiplicar al año 2050. Los casquetes glaciares habrán desaparecido, la temperatura del mar habrá cambiado, las ciudades de la costa tendrán escasez de agua, en la Amazonía tendremos pérdida de biodiversidad, modificación de hábitat, pérdida del ciclo del agua. Estamos en el momento, Raúl, en donde podemos tomar decisiones porque ya sufrimos las consecuencias del cambio climático, ya son severas pero podrían convertirse en catastróficas. ¿Qué medidas se están tomando para hacer frente a los severos cambios climáticos? En relación a las medidas, estas son de distinto nivel y corresponden a todos los actores. De hecho, los gobiernos están intentando tomar una decisión a través de un acuerdo climático que establezca metas muy claras de cómo debemos mitigar, es decir, reducir las emisiones de carbono y qué debemos hacer para adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. En el Perú, los gobiernos regionales y los locales tienen mucho que hacer. El mal uso del agua hace que el agua que va a escasear se desperdicie. Ahí las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que son municipales, tienen una tarea pendiente y mucho por hacer. Pero también es un trabajo de las empresas. Necesitamos empresas responsables que inviertan en tecnología limpia, pero a su vez los ciudadanos tienen que poner de su parte. Y poner de su parte significa hacer uso eficiente de la energía, con buenos focos, cuidando el tema de los enchufes y de los aparatos eléctricos, sistemas de transporte eficientes que no emitan carbono, buen manejo y segregación de los residuos sólidos, separando lo orgánico de aquello que sea reutilizable o reciclable. Es decir, Raúl, la obligación es de todos y todos podemos poner de nuestra parte para solucionar el problema. Si hoy día lo hacemos, dejaremos y aseguraremos un futuro mejor para las siguientes generaciones. ¿Qué nos recomienda y qué planes de acción deberíamos tomar? Gran parte de los desastres naturales de hoy están asociados al cambio climático. Gran parte de los problemas que están sufriendo algunas actividades económicas tienen un origen climático. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que la conciencia se convierta en acción. Creo que ese es el gran reto de los medios. El gran reto de los medios, el gran reto de las organizaciones, el gran reto del Estado es somos conscientes, estamos informados, hay un problema, eso es lo esencial, reconocerlo. Y siguiente paso, seamos ambiciosos y accionemos. Y seamos ambiciosos y accionemos significa pongamos de nuestra parte, solucionemos el problema. Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, Raúl, y gracias por esta oportunidad de habernos conducido a través del tiempo para entender el año 2050 las consecuencias catastróficas del cambio climático si no actuamos hoy. Actuemos hoy y evitemos que estas predicciones se produzcan. Hagámoslo por nuestros hijos y por las siguientes generaciones. Pues da muchísimo que pensar esa visión de lo que podría llegar a suceder si no actuamos a tiempo. Yo soy Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Afortunadamente, podemos evitar que llegue ese futuro irremediablemente dañado por el cambio climático. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de lograr un mundo mejor para nosotros y para los que nos seguirán. Para ello, hemos de actuar al menos a dos niveles. A nivel global, con un robusto nuevo acuerdo climático. Y a nivel local, con políticas que ayuden a inversionistas, industrias, ciudades y regiones a contribuir a un crecimiento sostenible. Así lograremos ese futuro estable y seguro. Le invito a que se una a mí y a la Convención, a la OMM y a toda la familia de Naciones Unidas. Únase a las muchas personas que en todo el mundo trabajan por un futuro ambientalmente seguro. Actuando juntos, aseguraremos un futuro estable y de incontables oportunidades. Actuando juntos, haremos del mundo un lugar mejor para cada hombre, cada mujer, cada niño. Tanto los de hoy como los de las generaciones futuras. Actuando juntos, haremos del mundo un lugar mejor para cada hombre, cada mujer, 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 cada mujer.